Bienvenidos una semana más a Zona Golf Televisión, en el 2 de la televisión canaria. Antes de comenzar el programa de esta semana me gustaría recordaros el programa que la real federación española de golf lanzó para aquella gente que quiera tener su primer contacto con el golf la primavera pasada en el programa bautismo de golf que lo podéis encontrar en bautismo de golf.com podéis buscar un campo cercano a vuestra casa un campo que os venga que os venga bien donde reservar esa primera clase con un profesor o con un monitor que os enseñará las nociones básicas para hacer vuestro swing de una manera completamente gratuita. El golf puede ser un deporte para todos y esta es una buena manera para aquellas personas que les gusta el golf porque han visto el programa o les parece un deporte entretenido que puedan tener su primer contacto. Y como viene siendo habitual en nuestro programa las secciones de lo mejor que ha pasado en los circuitos, las secciones de materiales y las clases con Pancho. Comienza Zona Golf Televisión. Hola, bueno hoy les quiero hablar un poquito de la estabilidad. La estabilidad en golf es muy importante, muy importante sobre todo cuando tenemos pendiente siempre nos vamos a encontrar situaciones en el campo con la bola más alta que los pies, con la bola más baja que los pies, de lado, en fin, muchas situaciones que nos van a requerir estar bien de estabilidad. Entonces aquellas personas que no tengan una estabilidad bastante buena pues van a tener problemas a la hora de golpear la bola. ¿De acuerdo? Yo por ejemplo ahora voy a utilizar uno de los golpes que ya he explicado anteriormente pero lo voy a repetir un poco para que vean que tienen que tener una estabilidad determinada. Bien, el golf se está convirtiendo en un deporte más físico, no que técnico porque no es así porque también la técnica influye mucho pero tenemos muchas limitaciones. Entonces lo que tenemos que intentar es averiguar qué tipo de limitaciones tenemos para empezar a trabajarlas poco a poco y no hace con ello falta hacer ir a un gimnasio o cosas así sino ir haciendo ejercicio determinado para intentar mejorar. Entonces una de ellas por ejemplo es la estabilidad. En esta posición en la que yo tengo ahora voy a tener la bola más baja que los pies. Lógicamente no es lo mismo que hacer un swing cuando estamos totalmente en llano. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a tener que intentar aguantar hasta que golpee la bola en la misma posición. Lo más lógico en esta posición es que me intente poner recto con lo cual ya perderíamos un buen golpe con un buen contacto con el palo a la bola. Repito, hay un montón de artefactos o maquinitas o cosas que podemos hacer para intentar buscar equilibrio y a la vez estabilidad. Hay un aparato que me enseñaron ayer justamente que se llama BOSU y está muy bien. Es como una media pelota de fútbol que está cortada a la mitad, se pone en la base y tú te montas encima. La base es muy blanda y tú tienes que intentar buscar un equilibrio e intentar hacer swing de golf. Lo puedes hacer bien con un palo o simplemente haciendo gestos del movimiento sin que te caiga. Si esto lo practicamos muy a menudo nos va a dar muy buena estabilidad. Por ejemplo, ese sería uno de los ejemplos que se me ocurren ahora mismo. Como ven, ahora tengo la bola más baja que los pies y mi objetivo ahora mismo es tirar la bola y que se haga con cierta garantía hacia la bandera que está allá arriba en alto. Cuando está la bola más baja que los pies, la reacción natural de la bola siempre va a hacer abrirse, o sea, salir un poco hacia la derecha, haciendo curva hacia la derecha. Con lo cual voy a apuntar ligeramente más a la izquierda. Entonces me voy a colocar y el swing que voy a hacer ahora va a ser un poco más corto si hace falta. Cogeré un palo de más de la distancia que realmente me marca para intentar moverme lo menos posible. Vuelvo y repito, volvemos al tema de la estabilidad. Si yo me quedo muy quieto, muy estable hasta que golpeo, mi palo va a entrar en la dirección en la que yo quería anteriormente. Pero si me muevo antes, pues lógicamente la bola va a hacer cualquier cosa. Entonces, ya me voy a colocar. Lógicamente aquí, al tener la bola más baja que los pies, pues voy a tener más peso en la punta que en los tacones. Me voy a quedar muy quieto. Voy a apuntar al sitio y ya voy a hacer el golpe. Voy a intentar hacer con un palo más de distancia. Voy a intentar quedarme quieto y hacer un swing más corto para no perder la postura que tengo inicialmente hasta que golpee. Esto ha sido un golpe bastante decente. No voy a repetirlo por si acaso el próximo lo falle. Nos vemos la semana que viene. En la sección de material de Sonagot Televisión de esta semana vamos a hablar de los distintos componentes de las varillas. Cuando alguien comienza a jugar al golf y va a comprar su primer juego de palos, la principal duda que uno tiene normalmente es, ¿me compro una varilla de grafito, que sería este caso, la varilla granate, o una varilla acero? Muchas veces las preguntas que yo recibo como editor de fueralimitas.com es, ¿a partir de qué hándicap puedo jugar una varilla de grafito? Y cuando el hándicap realmente no tiene nada que ver con la decisión. Al final, el utilizar una varilla de grafito o una varilla de acero va muy relacionado con la velocidad de swing que uno tiene. A más velocidad el acero va a flexar menos, va a ser más preciso y aunque se pierde un poquito de distancia con el grafito, el resultado siempre es mucho mejor. Mientras que el grafito, es decir, son para velocidades más lentas, son palos más pesados. Por ejemplo, esta varilla aquí tiene 75 gramos y para ser una varilla de grafito y a un lady es algo pesadita, pero salen mucho más ligeras. El acero suele ser más pesado, suele ser más duro y los pesos, es decir, la varilla que tengo aquí debe andar sobre los 110 gramos. ¿Por qué es necesario ese peso? Porque son para velocidades altas de swing, es decir, casi por encima de los 100 kilómetros por hora. Y entonces, recordaros, la varilla, la elección de varilla, o grafito o acero, no va a ir tanto por el hándicap de uno, sino por la velocidad de swing de cada uno. Además, para aquellos jugadores que sigan queriendo jugar a cero y su velocidad de swing haya disminuido, existen también varillas como las nippon, que últimamente han bajado mucho, mucho de peso, pero todavía se requiere una velocidad de swing necesaria para usar varillas de acero. Y esta semana en Zona Golf Televisión, en lo mejor del circuito europeo, traemos el Vivendi Seves Trophy, ese torneo que fue inventado por Severiano Ballesteros y donde este año, el primero después de su muerte, después del fallecimiento de Severiano Ballesteros, las ganas de llegar a este torneo eran muy importantes y ahí la presencia de jugadores como Lee Westwood y Ian Poulter, que a pesar de haber jugado la semana anterior en Estados Unidos, decidió estar aquí y sobre todo hay que recordar que este es un año de Ryder Cup, un año donde quizás esta es la única ocasión para demostrar al capitán José María Ablazaba al Chema de lo que son capaces jóvenes talentos como Colchards, como Alex Noren, pues jugadores que no se ha visto realmente jugar en el match play para que el capitán lo vea y tome nota para la Ryder Cup de Chicago del próximo año. Una Vivendi Seves Trophy que como todos sabemos es match play, llegaba una jornada del domingo donde las islas, es decir, Inglaterra e Irlanda tenían todo a su favor, es decir, Europa para poder ir al empate necesitaba ganar de 7,5 sobre 10 puntos posibles, la gesta estaba muy complicada pero realmente hasta los últimos partidos la gesta estuvo a punto de cocerse, ahí vemos a un Lee Westwood que jugaba con Thomas Bohr y un Thomas Bohr que pese a ir con el partido en su contra durante buena parte del partido, los tres verdis que realizó entre el hoy llegó 14 y 17 fueron definitivos para darle la vuelta al partido y al final Bohr ganó un 2-1, es decir, un buen mazazo para el equipo inglés, es uno de esos momentos que más tarde se vería todavía más reforzado el golpe encima de la mesa del bando continental cuando Anders Hansen derrotó a Simon Dyson uno arriba, un Simon Dyson que recordamos había ganado la semana anterior, un Simon Dyson que se había demostrado en muy buena forma esta semana, es decir, y por lo tanto estos resultados llegaron al resto de partidos y las buenas noticias se empezaron a llegar en forma de cascada con la victoria por ejemplo de Francesco Molinari sobre Jamie Donaldson que había jugado muy bien en dobles pero no así en individuales ganó 4-3, Alex Nolen también ganó sobre Robert Rock 4-3 y Miguel Ángel García pues ganaría también sólidamente frente a su amigo Darren Kral por 4-2, en esos momentos la gesta europea, la gesta continental parecía posible, el público francés por momentos llegó a rugir en el campo, es importante ver también que este público va a ser el mismo que nos va que va a apoyar a la Raider cuando venga la próxima vez dentro de dos ediciones dentro de perdón, dentro de dos ediciones de suelo europeo a Europa, recordamos que fue Francia quien nos quitó la Raider Cup de Madrid y la gesta se parecía que se iba a producir Nicolás Korsaitz arrancaría a medio punto frente a Hall de Korsaitz pese a que en el hoyo 15 el belga iba dos golpes abajo pero llegaba el 18 y podría empatar, luego Pablo Larrazábal también en un día complicado con el pat en Twitter en el sábado decía que su pat no funcionaba y al final el pattern en el hoyo 18 lo abandonaba, fallaba un tiro para Verdi que hubiese supuesto arañar un medio punto más pero realmente yo creo que de los partidos más emocionantes de esta última jornada fue la de Ian Poulter probablemente el mejor jugador match play del mundo, lo ha demostrado enormemente tanto en un Accenture match play con el Volvo match play de Frika Cortesín, Ian Poulter que se enfrentaba a Mateo Manasero el jovencito que cada día es más jovencito y como está de crecer cada día es más menos pequeñito pero un Mateo Manasero que ha dado un buen golpe encima de la mesa que ha dicho puedo ser joven pero la elección de sus golpes es brutal, es decir si vemos las estadísticas de Mateo Manasero en el circuito rara es la vez que hace un doble bogue y su selección es un jugador muy analítico que toma grandes decisiones y fue todo el partido por delante y el único momento en el que Ian Poulter se puso por delante fue al final del 18 pero creo que es importante decir la demostración de Mateo Manasero que le ha hecho delante del capitán de las Raiders de Josemaría Olazabal y por lo tanto pese a perder y que los continentales no pudieron conseguir la gesta pudimos vivir un auténtico recital de golf, para mí una de las modalidades de golf más espectaculares que más emoción generan, que más enganchan y porque particularmente o personalmente a mí más me gustan sí que es verdad que Chema Olazabal ha criticado la ausencia de determinados jugadores o se ha criticado, no tanto Chema, más bien Colin Montgomery, ha criticado duramente la ausencia de algunos jugadores como pueden ser Rory Mack y Royo Martin Keimer o Grey McDowell no han estado porque no han querido en un año importante para este torneo y un año donde estos jugadores pueden demostrar cuál es su nivel en match play para que a ellos se conozcan quizás de los únicos jugadores que tenían una buena excusa o que tenían verdaderamente una razón para no poder acudir en estas fechas es Luke Donald, número uno del mundo, que estaba jugando la Fedes Cup y ahí Colin Montgomery es verdad que entiende sus razones, todo el mundo lo entiende pero el resto de jugadores como ha sido Rory Mack y Royo, Rory Mack y Royo, Martin Keimer o Grey McDowell no han venido porque no han querido y esa es la crítica de Colin Montgomery y ha dicho que en las próximas ediciones de la Ryder Cup es probable que este torneo tenga una especial hincapié o una especial importancia a la hora de poder elegir o a la hora de lograr las puntuaciones para que se hagan los equipos pero tanto al final los ingleses han ganado esta Seves Trophy y esta semana en Zona Gold Televisión nos traemos el BMW Championship penúltima prueba de la Fedes Cup antes de llegar al Tour Championship de Atlanta y donde Justin Rousin pondría y donde finalmente como siempre estuvo previsto en estos playoffs el drama por saber qué jugadores se quedaban dentro, qué jugadores se quedaban 30 recordar que tan solo los 30 primeros de la Fedes Cup tienen la oportunidad de jugar en Atlanta y ahí vimos por ejemplo a un Sergio García luchando, intentando hacer la machada lo tenía realmente complicado el español, el de Castellón para poder seguir jugando en la Fedes Cup estuvo ahí hasta el hoyo 14 donde un doble bogey le costaría todo el esfuerzo que había hecho durante toda la semana a Sergio tan solo le serviría estar entre los 3-4 primeros en función de si está empatado o no está empatado en ese puesto y el doble bogey del 14 lo acabó de hundir luego vendría otro doble bogey pero Sergio en ese momento ya sabía que estaba fuera que la competición se había acabado pero en esta Fedes Cup también ha habido sorpresas Charles Swartz el ganador del Masters de Augusta también se quedaría fuera en el puesto 32-33 muy muy cerquita de pasar pero también cabe recordar que Charles Swartz esquivó la segunda una de las pruebas de la Fedes Cup, él tenía puntos para seguir la siguiente ronda y ese exceso de confianza de Charles Swartz en sus posibilidades realmente fue lo que al final le acaba costando el estar fuera de la última prueba de esta Fedes Cup, otro que también tuvo drama y hasta en el último momento fue Camilo Villegas un Camilo que también muy al estilo de Sergio tenía que hacer una muy buena actuación para poder estar ahí arriba y finalmente Camilo Villegas acabaría en la posición en la posición 33 si no me equivoco 33 por muy poquito pero sobre todo duele porque falló un pad muy muy cortito en el hoyo 18 por arriba recordar que los cinco primeros que pasan que pasan la Atlanta en la clasificación de la Fedes Cup son aquellos que solo dependen de sí mismos es decir si ellos ganan los 10 millones de las Fedes Cup son para ellos en esta actualmente entre estas cinco primeras posiciones está Webb Simpson, Dustin Johnson, Justin Rose, Luke Donald y Matt Kuchar esos cinco jugadores ganando en Atlanta se llevan la bolsa de los 10 millones de dólares y cabe destacar mucho otra vez a Luke Donald un jugador que prácticamente si lo vemos no ha hecho nada es decir un fin de semana normal sin ser muy lúcido pero acabó muy muy alto en la clasificación y aquí lo tenemos pues en la cuarta posición de la Fedes Cup y todo está en sus manos por lo tanto esta semana en Atlanta se verán momentos muy interesantes momentos de nervios porque no me gustaría estar a mí en el Tide 18 sabiendo que te puedes llevar nada más y nada menos que 10 millones de dólares Phil Migerson por ejemplo está en la posición décimo cuarta es decir puede ganar recordamos también que todos los que llegan a Atlanta tienen la posibilidad de ganar eso sí cuanto más abajo en la clasificación hayan llegado es decir más rocambolesca tiene que ser la combinación para que pueda ganar es decir para que gane el último para que gane el que se ha clasificado en la posición número 30 que es von Van Pelt pues necesitaría que muchos de los que están adelante realmente tengan una mala semana y él necesitaría ganar el torneo todo es posible de eso es por lo que los puntos el algoritmo de esta Fedes Cup ha sido estudiado para intentar dar una máxima emoción a esta última prueba una prueba que se va a jugar como es habitual en East Club Atlanta en el sur en Georgia y donde los jugadores pues ya están entrenando es decir ya han ido entrenando esta semana ya han ido llegando y evidentemente mucha emoción después de esto después del BMW Championship recordar que se estimaba ya los equipos para la President's Cup de lo tanto del equipo americano como del equipo del equipo del resto del mundo excepto Europa y una President's Cup ha estado muy muy reñida hasta el último momento y Fred Capels realmente lo va a tener francamente complicado Fred Capels tenía dos elecciones personales dos elecciones y Fred Capels realmente eligiendo a Tiger Woods que está es decir una apuesta seria y dura es decir porque realmente Tiger Woods nadie lo ha visto jugar desde hace tiempo nadie sabe cuál va a ser su nivel de juego pero realmente el problema de Fred Capels es que al elegir directamente a Tiger Woods se está tienen una papeleta complicada a la hora de elegir a otro jugador unos jugadores norteamericanos pues que están demostrando un gran nivel en esta Fedes Cup y que algunos de ellos pues no se han clasificado por los baremos entonces ahí está la labor del capitán el saber elegir y esperemos que la elección de Tiger Woods se le dé la razón que volvamos a ver a Tiger porque Tiger le ha dado mucho a este deporte si bien es cierto que las televisiones han renovado con el PGA su ausencia ya lo han renovado a la alta y para 10 años por lo tanto decir sí que es verdad que la gente del golf las televisiones están contentas también con el golf sin Tiger pero Tiger es muy grande para el deporte y aquí vemos ya a Justin Rose en el último hoyo eso era para Verdi y la deja prácticamente dada y eso le daría quizás la victoria más importante de Justin Rose en el PGA Tour y le deja con todas las opciones para ganar la Fedes Cup esto ha sido todo en el programa de esta semana esperamos que haya sido a vuestro agrado y vernos aquí la próxima semana mientras tanto si tenéis alguna duda en Twitter en OvidioV muchas gracias y hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal!